hola amigos y amigas bienvenidos un día más soy muy tony bienvenidos a los rascas bienvenidos a los rascas diarios hoy tenemos todo el sueldo de tu vida cuatro euritos en el día de hoy como ya sabéis todos los días un nuevo rascado o perdón un nuevo vídeo y rascas por supuesto así que nada hasta conseguir los 2000 euros al mes o el millón de euros los 7000 euros después si queremos por supuesto no es no quiere decir que me vaya a sacar estos dos mil euros durante 25 años durante 15 años perdón ya les dañen 10 años más y ya voy a dejar en los vídeos no lo voy a dejar por ahora así que venga vamos a con vamos a empezar a ver tenemos por aquí el 3 el 5 y el 2 vale necesitamos un 3 un 12 uy un 2 no un 5 un 12 3 12 o 5 tenemos un 8 un 1 un 13 un 7 por cierto las monedas yo colecciono monedas por eso voy cambiando vale cada una tendrá también tengo un canal de monedas que no lo he actualizado pero está en la descripción o suscribís y cuando yo ve que esté empezar a los suscriptores lo actualizaré con todas las monedas que voy teniendo y contando un poquillo sobre ellas así que nada vamos a continuar 14 y 11 por ahora no tenemos ninguno premiado ah pues mira tenemos aquí sí 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 tenemos dos subritos aquí así que bueno en el 12 el que me estaba equivocando yo en ese tenemos premio 13 madre mía 3 12 y 5 y como ya veis sólo tengo el 12 perdóname si me estoy equivocando un poquito pero es que llevo 4 o 5 vídeos ya seguidos porque como son diarios pues tengo que como tengo trabajo etcétera pues con las páginas web de las aplicaciones etcétera pues a veces tengo que saturarme un poquito un día tengo que pillar un día de sí para mí hoy tengo hoy hago 10 15 vídeos y los hago todos así que bueno vamos a poseer a por el siguiente sueldo de tu vida a ver si conseguimos dos sacos no me interesa más dos sacos o cinco euritos oye no estaría nada mal aunque en realidad me conforme con conseguir dos euros hay que ser sincero vale 7 2 y 3 un 6 con 100 euros bueno un 4 un 10 un 8 un 1 un 5 vaya se nota por dónde va no ya os he comentado muchas veces y un 3 ah no pues mira tenemos ah pues para 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 normalmente cuando te sale un 2 y un 3 y aquí te sale 4 1 8 5 como unos por dentro y por detrás suele ser que no hay ningún premio pero en esta ocasión sí el 3 3 y 3 2 euritos así que 2 euritos en cada uno hoy no hemos ganado ni hemos perdido porque nos hemos quedado con lo mismo que hemos jugado así que nada amigos y amigas mañana más directo más vídeos directos ya lo haremos así que gracias por verme dan un buen like suscribiros y nos vemos adiós